Un poquino más fuerte Sí, me equivocaste Un poquino más fuerte Sí, me equivocaste Venga aquí, le va a nuestro lugar Vamos a quedar en París Y seamos Juan y Juan El final de esta película No sé si fue casualidad Me equivocaste mirando en el momento justo Yo también quería ¿Cómo es? En el momento justo de tu corazón Yo a ti también Me escucho a José Lame con las ganas de poder Sácame de aquí, llevo a nuestro lugar Vamos a quedar en París Somos Juan y Juan Y voy a estar Miren, 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 aquí va a ser Miren, miren, te va a ser Miren, te va a ser A una guitarra está Chavo Ernesto La batería está Manny El avancio de Chavano, Manny Quieres cantar Quieres cantar ¡Sí! ¡Lomoyo! ¡Sí! 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 ¡Idequivocarse! ¡Vosotros! ¡Sí! ¡Idequivocarse! ¡Un poquito más fuerte! ¡Idequivocarse! ¡Un poquito más fuerte! ¡Sí! ¡Idequivocarse! ¡Sí! ¡Alecidante! ¡Sofigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Idequivocarse!